Bueno amigo, en esta ocasión miraremos la posición del número de motor de un Bayad TBS modelo TBS 15LDMXDPIT del año modelo 2022 la posición del número de motor al igual que todos los vehículos del TBS llevan de diferentes lugares en esta ocasión miraremos que el número de motor se encuentra en la parte de abajo del tubo de escape como podrán observar y el número de serie de igual forma se encuentra detrás del conductor